Dices que me vaya ahora que aún estoy a tiempo que puedo escapar Que vas a soltar mi mano para que yo corra hacia mi libertad Dime quién te dio derecho de tomarte a pecho y quererme salvar No puedes hacer más daño y si estoy contigo es que yo quiero estar No querías lastimarme, ay no querías lastimarme, te querías matar Ah, qué linda canción, de verdad que es un tema tan lindo